Ahora que compro un caballito Ahora que compro un caballito De una estrella de su ingentera Andaré por toda la tierra Para Santito hacer mi vicio En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor Cuando regreso en mi caballo Paga, pa, 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 pa En mi caballo relichón Ahora voy en busca de moneda Y todas las que me encuentro Me la llevo de mi casa Para oferta primero Que mamá soy la niña, nada me lo llevo con la vida Porque el tiempo que su mamá nunca vuelve Solamente las mujeres, por eso yo las persigo Para darle mi cariño y las llevo en mi caballo Paga, 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 no tenga 10 mujeres Llevaría a casa conmigo